Acompañamiento psicosocial Grupo Niños y Niñas Frecuentemente en los relatos de las experiencias de acompañamiento a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, está omitida la atención a niñas y niños. Al recibir en el CEDEM a más familiares de personas desaparecidas de modo forzado o involuntario, algunas de ellas, acompañadas de sus niñas y niños, inmediatamente advertimos la importancia de considerarles en el proceso. El acompañamiento ha sido paralelo al de las personas adultas y jóvenes, desde una perspectiva de derechos humanos, promoviendo el desarrollo de las sesiones con un abordaje lúdico reflexivo y crítico de lo que ha pasado que permite que el niño y la niña tengan conciencia de su proceso y puedan así actuar con resiliencia ante situaciones de su vida cotidiana y conociendo sus derechos. Este conjunto de acciones asume que las niñas y los niños, a raíz de los hechos de violencia, padecen algún grado de sufrimiento emocional y reaccionan de manera distinta, donde se consideró necesario intervenir para reducir el impacto, darles herramientas para su bienestar, salud mental, estimularles para que en un futuro participen en acciones de reconstrucción social. El acompañamiento psicosocial pretende contrarrestar los efectos negativos de la violencia política y social, fomentando el fortalecimiento de los recursos, habilidades, capacidades, competencias, etc. de índole afectivos, cognitivos y conductuales con que cuentan los niños y las niñas con el propósito de reducir el sufrimiento emocional, prevenir problemas emocionales, fortalecer a las personas y grupos para que se articulen en procesos de reconstrucción familiar y social, potenciar sus recursos personales, grupales, sociales y culturales para su recuperación en el acceso a sus derechos humanos, instaurar y promover un proceso reflexivo entre la niña y el niño, su red social y sus acompañantes, en donde se propicie la construcción conjunta del proceso de acompañamiento, fomentar la participación activo o pasiva de quienes sufren, como una posibilidad de ubicar el sufrimiento generado en un escenario social o político que contextualice su experiencia y le dé sentido a su vivencia. Dar conocimientos, acordes a la edad del niño y la niña, de escenarios para la exigencia de sus derechos, como manera de vincular el ambiente terapéutico, el ámbito social y el político. Con esto se espera colectivizar la experiencia vivida, evitar privatizarla, contribuir a la transformación del contexto e incorporar lo sucedido a la memoria colectiva como una fuente de garantía de no repetición. El acompañamiento psicosocial es un conjunto de acciones de atención y apoyo a las condiciones psicológicas y las dinámicas sociales de los niños y de las niñas, así como de los grupos de los que forman parte, caracterizadas por la integridad, acciones políticas y la comprensión diferencial a partir del reconocimiento de nuevas necesidades de acompañamiento derivadas de los efectos psicosociales y o de nuevos escenarios que resultan del contexto donde se requiere involucrar y considerar de manera permanente a los diferentes niveles de afectación. Por consiguiente, se desarrollaron las siguientes actividades. De integración, que tienen por objetivo crear un ambiente de confianza y confidencialidad para poder expresarse o participar de manera activa o pasiva. Fomentar la integridad del grupo, para formar redes de apoyo y recreación. Reconocer intereses en los niños y en las niñas. Identificar sus expectativas del acompañamiento, así como establecer acuerdos y necesidades. Actividades de la expresión de emociones. Identificar las emociones y los efectos que tienen en el cuerpo. Reconocer las actitudes y sentimientos que utilizan para enfrentar lo vivido. Reflexión y análisis de la importancia de la asertividad. Actividad para la identificación de su proceso. Identificar parte del proceso. Reconocer el control de emociones y sentimientos referente al evento. Abrir un espacio donde pueden hablar sobre sus sentimientos y emociones referente al evento. Revisar relato de familiar desaparecido. Resignificar la memoria del familiar desaparecido, con el final que ellos o ellas decidan darle. Identificar forma de comunicar sus sentimientos. Identificar cambios de su estructura y autoconcepto a raíz del evento. Dar un espacio donde se propicie la participación para que compartan experiencias que les han servido y cuáles no, para continuar con su proceso.